La ciudad del paraíso es bella prela del mar donde el cielo es más azul muy nobla y hospitalaria Malaga, joya del sur Malaga, qué guapare con tu mar y con tu luz tus mujeres que son flores y tu cielo tan azul donde el sol quiso vivir por tu clima y por tu gente porque tú eres diferente Malaga, te quiero así y caminar por el parque y puertas puras el puerto y el cielo, la victoria coraje a la trinidad bajo tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero en tu barrio me crié En el yo viví y crecí y entre mi gente de Hualín yo me enamoré de ti Y tus calles consoleras siempre mirando hacia el mar donde nacieron mil útres para ser universal y caminar por el parque y puertas oscuras el perchero, la victoria coraje a la trinidad bajo tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero Malaga ya yo nací fue por la gracia de Dios siempre aquí quiero vivir tierra de mi corazón por mucho que lo pretendan de ti no me alejarán bajo tu tierra bendita quiero siempre descansar y caminar por el parque y puertas puras el perchero, la victoria coraje a la trinidad coraje a la trinidad bajo tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero y caminar por el parque y puertas oscuras el perchero, la victoria coraje a la trinidad oh, tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!